Aprovechamos los viernes que es la entrega fija de bolsones a todas las familias que se fueron anotando y bueno, hacemos para que no haya tanta circulación, también cuidar el tema de la circulación, juntamos todo para que el viernes sea el día de entrega de lo que se necesite. Hoy, ya como vos dijiste, bolsones, se hizo una venta de prepisas, ya que este año no se está cobrando cooperadora, al no haber presencialidad, decidimos no cobrar cooperadora porque todas las familias, la situación en que están y el tema de los trabajos y todo, fuimos arreglándonos con lo que había quedado de las inscripciones y eso, y bueno, es siempre acompañar a la familia y ponernos en lugar de todos. Las familias previamente se tuvieron que anotar, me decías. Sí, sí, hubo una inscripción en el mes de marzo y a la vez, cuando ellos necesitan, vienen y bueno, ya los registramos y a medida que podemos ir sumando familias, se va haciendo. ¿Qué es lo que contienen los bolsones? Mira, los bolsones son alimentos de uso básico, hay arroz, aceite, arvejas, tomate, mate cocido, leche, cada semana van cambiando. Son 10 productos que se dan y un refuerzo por mes. No importa, digamos, la cantidad de familia que sea, sino el número de integrantes de la familia, sino que el bolsón es para todos la misma cantidad. Ay, cuando son más de 3 hijos, se refuerza ese bolsón. Bien, la venta de pizzas, ¿cómo estuvo esta semana? Buenísima, fue, digamos, es la primer venta que hacemos en el año y bueno, es acercándonos al Día del Niño para poder agasajar también a los chicos y todo, entonces bueno, fue un éxito y la verdad que muy agradecidas con todas las familias. ¿Cuántas pizzas pudieron vender? 600 unidades. 600 unidades, ¿y quién las hizo las pizzas? Se buscó un proveedor que trabaja acá con gente de Ibarlucea y bueno, ahí conseguimos el precio. No, 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 buscamos un proveedor, ayudamos a alguien y también la familia nos ayudaron a nosotras. Bien, retiraba las pizzas, retiraron los bolsones y también venían a buscar la tarea, eso es indispensable para llevar a casa. Sí, sí, hoy les tocó a las salas de 5, que las chicas están con actividades especiales para los chicos de esas salas y bueno, están retirando sus materiales, sus tareas que también mensualmente estamos dando materiales para que los chicos puedan trabajar en casa. ¿Qué va a ser el agasajo del Día del Niño que están preparando? Y bueno, hay sorpresas para los chicos, tratamos siempre de la manera que podamos virtualmente y de llegar a ellos y seguir creando este vínculo, así que hay muchas sorpresas para el Día del Niño. Sí, mediamos protocolarmente, hay una de las integrantes del jardín afuera con el alcohol. Sí, son gente que pertenece a la comuna de Ibarlucea, que colaboran siempre con nosotros y están ayudándonos para poder que los padres que vienen respeten el tema del distanciamiento, el tema de la higiene, así que hay que controlar un poco todo el protocolo. ¿De dónde se consiguen los alimentos que se entregan en los bolsones? Los alimentos vienen, son del Ministerio, por parte de la cocina centralizada. ¿La economía del jardín en este momento cómo se encuentra? Y hasta ahora venimos bien, digamos, venimos, si bien acá en Ibarlucea tenemos mucho apoyo de la comuna, cualquier cosa que nosotros necesitamos, ellos siempre nos están acompañando y ya te digo, la cooperadora, el año pasado se trabajó muy bien con cooperadora y bueno, todo eso también ayudó a que este año podamos estar un poco tranquilos y acompañar, lo importante, digamos, de este año fue acompañar a las familias. Y a los niños, por sobre todas las cosas, en primer lugar. Sí, sí, a los niños, por supuesto, eso en cuanto a actividades y todo, pero lo que es en cuanto a la parte económica y todo es esta contención a las familias que se notó mucho la necesidad y se notó mucho no solo la necesidad por falta de alimentos y eso, sino que acompañarlas en situaciones complejas que por ahí tuvieron cada familia, el jardín también está presente.